Está caliente. No puede haber ido muy lejos. He quedado el momento de pedir refuerzos. Por fin, algo con sentido común. Gracias. No tenemos tiempo. ¿Y los refuerzos? Tenemos que separarnos. ¿Cómo? No cubrimos todas las salidas. Puede escapar. Deberíamos cubrir las espaldas, no las salidas. Eso me parece mejor idea. Vamos, por ahí. Por allí. Por allí. ¡Alto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!